En Chiapas, en el arranque del operativo de invierno dos mil veintidós, del programa Héroes Paisanos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, convocó a hacer causa común entre las autoridades federales, estatales, y municipales, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas de asistencia y orientación para asegurar que el ingreso, tránsito, y salida de las y los mexicanos residentes en el extranjero, se lleve a cabo con respeto de sus derechos, seguridad de sus bienes, y conocimiento de sus obligaciones. Luego de reconocer la labor que realiza el Instituto Nacional de Migración en la entidad, el mandatario refrendó el compromiso de su gobierno de sumar esfuerzos a través de las mesas estatal y regionales para atender y sacar adelante esta estrategia. Este evento es trascendental, de mucha importancia, porque de verdad son verdaderos héroes los migrantes que salen, que muchas veces se van meses, años, pero que nunca abandonan a sus familias. Van porque están pendientes de que no les falte nada, de enviarles todo lo necesario, y es así como vemos el crecimiento de comunidades, de municipios, porque estos héroes están enviando las remesas para atender las necesidades más sensibles.